Hola, mi nombre es Alex Johnson y el día de hoy en Alphanautas quiero hablarles acerca de un producto más allá de una tendencia digital. Hace unos cuantos días una marca muy famosa de cerveza decidió lanzar una bebida de cebada. Y es que las bebidas de cebada tienen menos de 2 grados de alcohol, con lo cual no son consideradas alcohólicas en este país. ¿Y qué pasó alrededor? Se creó toda una tendencia digital con respecto de una cerveza. Básicamente porque eran tiempos de contingencia y como ustedes saben, la producción de esta bebida no está autorizada. Y eso hizo que la innovación fuera disruptiva, que ciertamente muchos empezáramos a hablar acerca de un producto y la maravilla que tiene alrededor de una imagen. Eso hizo la cerveza que estaba alrededor de esta creación. Y justamente en 3 días han vendido una cantidad exorbitante de ese producto y básicamente pinta para ser el producto más vendido durante los meses de contingencia. Y es que no es solamente el hecho de que sea una bebida fermentada. Es básicamente cómo se manejó alrededor de una imagen publicitaria y cómo implica que una imagen que trata de manejar un país completamente distinto, un país lleno de optimismo ante la contingencia, emprende una situación que naturalmente es entendible como un producto que puede ser un detonador de emociones. Cuando ustedes venden una emoción alrededor de un producto, están generando una experiencia. Esa experiencia es un eje catalizador de venta. Entonces, en esta contingencia, en donde naturalmente es muy complicado conseguir productos no indispensables a la venta, se tienen que buscar estas claves creativas para empezar a detonar la imagen, empezar a detonar en esencia lo que ustedes quieren dar a notar. Y es que el mercado mexicano con este producto obtuvo dos cosas. Uno, la certeza de que existe un producto que puede suplir cuando no existe otro. Y la número dos es sentir una identidad colectiva basada en un producto como tal. Así que, básicamente, lo que estoy diciendo es que en esta contingencia es necesaria toda la creatividad posible para lanzar un producto. Porque sí se puede lanzar, sí se puede vender y además puede dar de qué de hablar. Mi nombre es Alex Johnson, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!